El sol en mi ventana, invito a pasear, un salado aroma, me pide y me ha caminado. El sol en mi ventana, invito a pasear, un salado aroma, me pide y me ha caminado. ¿Qué no dicen? El sol en mi ventana, invito a pasear, un salado aroma, me pide y me ha caminado. El sol en mi ventana, invito a pasear, un salado aroma, me pide y me ha caminado.